A lo largo del camino y entre el polvo que levanta El estormo remolino que se forma en la barranca Va diciendo el zapoteca con el llanto en la garganta Nada importa el cual destino cuando el alma llora y canta Así canto mi mi guenda y también mi ni gulaza El pasado de mi raza canto lleno de leyenda Cuenta una leyenda así de un pobre adorado Que quiso convertir su amada en una flor Cuando la pobre murió Capum, capum, puyú Capum, capum, puyú A su canto mi mi guenda Y también mi ni gulaza El pasado de mi raza canto lleno de leyenda Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda al fin Que su ruego dio los dios Y convirtió a su amada En yesuba blanca flor Flor de tumba que tembló Capum, capum, puyú Capum, capum, puyú Capum, capum, puyú Flor de tumba que tembló Casi una leyenda al fin Acabruzó